Y esa es. Espero que todos y todas y todas sus familias estén bien. La idea de estos Rumble es poder hacerles compañía un rato, en estos tiempos que se pasan tan lento encerrados en la casa. Y recuerden que esta batalla contra el coronavirus se gana desde la casa. El resto de las recomendaciones se mantienen igual. Lávense las manos constantemente. No se toquen la cara y quédense en la casa. Recordemos que el hecho de ser jóvenes no nos hace invencibles y tenemos que cuidarnos entre todas y todos. Esta situación hay que tomarla con la mayor seriedad. Hagamos el distanciamiento social. Son semanas claves. No olviden que el Ministerio de Salud es el sitio oficial para recibir información todos los días a las 12 y 30. Hay conferencia de prensa para que no se la pierdan. Ahora yo les voy a hacer un set de Roots and Culture para todos y espero que les guste. Big up. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 tu me geto people my lovely black people por people no te imaginas que difícil es ir a la escuela y estudiar sin útiles y hacer la tarea con el vecino de al lado cuando se viene de abajo no siempre se desayuna hay veces que son más de las cuna y aún no se prueba el primer vocal ¡faya! 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 jóvenes, concéntrense en sus estudios como prioridad hagan valer el esfuerzo de sus padres con notoriedad prepárate que estás creciendo, toma las cosas con seriedad porque el tiempo pasa y vamos contando a sí mismo la edad ¡faya pandem! ¡faya pandem! así que echa para adelante y metele ganas ¡pulo! 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 tu me geto people my lovely black people ¡pulo! 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 y los que me conocen saben que yo tengo fe DJ Jeran, swing the fire upon them Lego Lego DJ Jeran from Southwood Records DJ Jeran Y los que me conocen saben que yo tengo fe Chacha mi bebé y amo a mi bebé Si con paciencia voy pa'l cima pa' llegar a otro nivel De mala onda yo ni sé, de buena onda yo sí sé Y veo a las estrellas y yo sé que no hay límites No te necesites, estoy no lo olvides, sigo logrando lo exceso, directo de pinches Después de la tormenta siempre sale el sol, déjate llevar porque no tienes el control, que la vibra positiva, hagas un rol que yo te guía, deja que te haga lo mejor Prepárate que hoy es tu día, déjate llevar, si se siente que ya no podía, déjate llevar, esta es la esencia de pura vida, déjate llevar, si quiere canta esta melodía, déjate llevar Mi abuela dijo algo y se nota, Dios aprieta pero no ahorca Ser firme como una roca, no me conformo con la derrota Nos enfocamos siempre con las cosas que no importan Sepa que la vida es demasiado corta A mí así importa, lo material no importa Si no tienes prioridad es una torta Solo tenemos una vida, no hay otra No sirve estar en la corriente y nadar en contra A veces el estrés ya no lo soporta Pero al final yo sé que brindamos con copas Si necesitas sin la vida, déjate llevar, tienes problemas en tu vida Déjate llevar, ocupa ayuda y vas de caída Déjate llevar, esta es la esencia de pura vida Déjate llevar, ya no hay otra Déjate llevar, ya no hay otra Tyra Swider representing DJ Jaron Take it together DJ Jaron plays superior With John Van Sound Inferior Oh yes, oh gosh no respect Jaron come on has eso D.G.A.J.R.A.N.